Bueno, en general, en general, el comercio, ustedes saben, manejan a la perfección los números de CAME, ha tenido un buen día el amigo, hemos tenido unos, ha tenido un repunte interanual, de todas maneras estamos un poco cortos con el turismo porque el clima no nos ha ayudado, la nieve no nos ha ayudado, no hay mucha nieve en Mendoza, esto ya es una característica que viene dándose hace mucho tiempo, la falta de nieve tiene mucho que ver con el turismo de alta montaña y tiene que ver con el turismo interprovincial, al no tener nieve, bueno, estamos haciendo turismo interno nomás, pero los números no son tan malos, no son tan malos, todavía no hay números definitivos, pero creemos que la ocupación hotelera en Mendoza y alrededor ha sido alrededor del 60%, así que bueno, no son números tan malos para las épocas que estamos viviendo.